El arte vuelve a ser fuente de inspiración para defender causas nobles, esta vez de caudar fondos para la reconstrucción de los centros docentes devastados en Cuba por los ciclones de 2008, unió a artistas franceses y cubanos en el proyecto cultural Escuelas Contra Huracanes. La idea que partió del cantautor pinareño Raúl Paz, recibió desde sus inicios el patrocinio de la UNICEF. Es la primera vez que grandes músicos cubanos, como es el caso de X. Alfonso, como es el caso de Hernán López Nuzza, como es el caso de Piti Cabrera, de Inor Sotolongo, se unen a músicos franceses de la talla de Janinhoa, de Bernardo Bavillé, de Florán Pañí, para hacer un concierto junto y todo lo que se recaude acá irá a Cuba a ayudar de reconstruir unas escuelas. Por lo que sea apoyar a Cuba es nuestra obligación, apoyar los derechos de la infancia en Cuba junto con los esfuerzos del gobierno y por tanto estamos encantados de poder dar esa imagen de solidaridad y agradecer también la solidaridad del pueblo francés y de los artistas franceses para con las escuelas de Cuba. La sala del Grand Rex de París vio cubiertas sus 2.700 butacas y fue testigo una vez más de la complicidad que surge entre los artistas y su público. Este es el inicio de una serie de conciertos que tendrán lugar en Madrid, Pilar del Río y que culminan en La Habana el 20 de noviembre, cuando se cumple el vigésimo aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. De París, José Triana y de Amelia Nápoles para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.